Yeah, no quiero perder lo que queda Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad En el camino, en días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad ah